Amén Una oveja sin pastor es un animalito indefenso La oveja necesita del pastor Porque la oveja, amados hermanos, miren Le están comiendo la cola, le están comiendo la oreja Y no grita, solamente hace Por eso Jesucristo dijo, diga conmigo Tengo compasión de la gente Tengo compasión de la gente Porque son como ovejas Porque son como ovejas Que no tienen pastor Vienen los drogadictos, vienen las drogas, se los llevan por delante Viene la cerveza, la borrachera, se los llevan por delante Vienen los demonios de homosexualidad, se los llevan por delante Hermano, el diablo va caleteando con la gente Y la gente va detrás del diablo Como le da la gana a Satanás Que el Señor los reprenda Amén Por eso Jesucristo dijo, diga conmigo Tengo compasión de la gente Tengo compasión de la gente Porque son como ovejas Porque son como ovejas Que no tienen pastor Que no tienen pastor Hermano, viene la fiebre del cochino y se los lleva por delante Viene el sida y se los lleva por delante Que el Señor reprenda al diablo Amén Diga conmigo, Jesucristo tiene poder Jesucristo tiene poder Para sanar a los enfermos Para sanar a los enfermos Y echar fuera a los demonios Y echar fuera a los demonios Salvar a los perdidos Salvar a los perdidos Jesucristo dijo Jesucristo dijo Que el vino a este mundo Que el vino a este mundo A buscar y a salvar A buscar y a salvar Lo que se había perdido Lo que se había perdido La humanidad estaba perdida La humanidad estaba perdida Oigan esto Desde que nuestro padre Adán Desobedeció a Dios Desde que comió del fruto prohibido Él andaba escondiéndose de Dios Y Dios lo llamaba como siempre solía serlo Adán, Adán ¿Dónde estás tú? Y él se escondía Él no quería que Dios lo viera Y finalmente Tuvo que enfrentar la realidad Y él le dijo Señor Oí tu voz en el huerto Y tuve miedo Y salí corriendo a esconderme Porque estaba desnudo Ajá ¿Y quién te dijo que estabas desnudo, Adán? Tú siempre has estado desnudo ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Fue que comiste del fruto prohibido? Él no dijo Sí, señor Yo pequé Yo comí Él dijo La mujer que me diste por compañera Ella me dio Y yo pequé Culpando a la mujer Y Dios le preguntó a la mujer ¿Qué hiciste, mujer? Y ella dijo La serpiente que es astuta Me engañó Y yo comí El hombre Culpó a la mujer La mujer Culpó a la serpiente Casi nunca queremos Reconocer nuestro pecado Queremos culpar A otros Queremos culpar Al sistema Queremos culpar A los políticos A los gobernantes Pero el único culpable De mi pecado Soy yo Cuando yo le falto A Dios Yo no tengo que andar Buscando a quien culpar Yo tengo que reconocer Que he fallado Que he pecado Diga conmigo La Biblia dice La Biblia dice El que esconde sus pecados El que esconde sus pecados Mueva la boca Diga El que esconde sus pecados El que esconde sus pecados No prosperará No prosperará Pero el que los confiesa Pero el que los confiesa Y se aparta de ellos Y se aparta de ellos Alcanzará Alcanzará La misericordia La misericordia Del Señor Me van entendiendo Amén Hermanito El que esconde sus pecados El que anda escondiendo Los pecados Por ahí metiéndolos Una muchacha En Guanare Una muchacha en Guanare Sin consentimiento De su padre Se puso a andar por ahí Por lo oscuro Resultó con una panza Una panza ajena Y ella para esconder El pecado Se apretaba la barriga Y se puso Una batola ancha Y decía Ay es que hace mucho calor Hace mucho calor Hermano Y sabe lo que pasó Dio a luz En su cuarto Encerrada Y para que no lo supiera Nadie Agarró la criatura Y lo echó en la poceta Pero la criatura Lloró Y la abuela Entró Y cuando vio El disparate Loca Que has hecho De un pecado Vas a hacer Dos pecados Que culpa Tiene esa criatura De la loquera Tuya Tomaron el niño Hermanos queridos Así somos nosotros Los seres humanos Hacemos lo malo Y no queremos Que nadie sepa Que hicimos lo malo Diga conmigo Que el Señor Reprenda al diablo Que el Señor Reprenda al diablo No hay nada No hay nada oculto No hay nada oculto Que no haya de ser manifestado Que no haya de ser manifestado Ok Yo les voy a contar rápidamente Lo que más me gusta leer en la Biblia Yo aprendí a leer en la Biblia Desde chiquito con la Biblia Siempre cargo la Biblia conmigo Por donde quiera que voy Lo que más me gusta leer en la Biblia Son los milagros de Jesús Los milagros de Jesús A mí me fascina Yo me gozo mucho Cuando leo Los milagros Que Jesucristo comenzó a hacer Cuando Él estaba en la tierra Después mandó a sus discípulos Para que siguieran Sanando a los enfermos Y esto es lo que yo vengo a hacer Aquí en esta noche Sanar a los enfermos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Alabados y a Dios Gloria a Dios Leemos En el Evangelio según San Marcos En el capítulo 5 Desde el versículo 24 Hasta el versículo 43 Y usted dirá Ay pero el hermano Puerta no No tiene el papelito en la mano Pero lo tengo aquí en la cabeza Toda mi vida leyendo esa cosa Jesucristo amados hermanos Llegó A Capernaum Entonces Se le acercó Uno de los principales De la sinagoga De los grandes Rabinos De Israel Y le rogó Rodilla en tierra Se arrodilló Delante del Señor Y le dijo Diga conmigo Señor Señor Mi hija está Moribunda Mi hija está Moribunda Señor Señor ven y pon tus manos Sobre ella Señor ven y pon tus manos Sobre ella Para que viva Para que viva Ese principal se llamaba Jairo ¿Cómo se llamaba? Jairo Jesús dijo Yo iré Y la sanaré Y cuando Jesucristo Iba a sanar a la muchacha En el camino Necesitados hay por todos lados En todas las naciones En todos los pueblos En todas las ciudades Donde yo voy Encuentro mucha gente Enferma Enfermos del cuerpo Enfermos del alma Enfermos de la mente El mundo está enfermo Por donde quiera Hay enfermos Y hay gente que cree Que no está enferma Y están más enfermos Que los mismos enfermos Son como las manzanas Coloraditas por fuera Y por dentro Algunos están podridos Diga conmigo Que Dios nos libre Que Dios nos libre En hebreo se dice Hazbejalila Que Dios nos libre De tal cosa Hermanos amados Cuando Jesucristo Iba para la casa de ¿Cómo se llama? Jairo Para la casa de Jairo Jesucristo iba Para la casa de Jairo Pero una mujer Una mujer que había Padecido mucho De los médicos La Biblia dice Que había padecido De los médicos Durante 12 años Arrastraba Flujo de sangre La pobrecita mujer Desangraba Durante 12 años Había gastado Todo su dinero Ya se le acabó La esperanza Pero le quedaba La fe De que si tocaba Tan solamente La puntica Del manto De Jesucristo Sería sanada De su enfermedad Jesucristo Iba para la casa De ¿Cómo se llama? Jairo Él iba para la casa De Jairo Y esta mujer Abriéndose paso Entre la multitud Ella tenía fe Si yo le toco La puntica Del manto Yo seré sanada De mi flujo De sangre Allí va Jesucristo Y la mujercita Va detrás Y en un momento Amados hermanos Sin que Jesucristo La viera Ella llegó Por detrás Y le agarró La puntica Del manto Al señor Y pum Sintió Que salió El demonio Quedó sana Se fue El flujo De sangre Gloria a Dios Gloria a Dios Ah pero Jesucristo Volteó Jesucristo Volteó Y Jesucristo Dijo Diga conmigo ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y los discípulos Le dijeron Maestro La multitud Te estruja La multitud Te aprieta Y tú preguntas ¿Que quién te ha tocado? ¿No ves que la multitud Te está apretando? Te estruja Y tú preguntas ¿Que quién te ha tocado? Jesucristo Sabe lo que está diciendo Amén Jesucristo dijo Diga conmigo Alguien me ha tocado Alguien me ha tocado Porque yo he sentido Porque yo he sentido Que virtud de Dios Que virtud de Dios Ha salido de mí Ha salido de mí ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y la mujer Confesó la verdad La mujer La mujer Asustada ¿Será que pequé? ¿Será que hice un gran pecado Por tocar a Jesús? Y ella dijo Señor Yo fui quien Toqué tu manto ¿Cómo dijo la mujer? Señor Yo fui quien Toqué tu manto Estaba sufriendo Durante 12 años Pero yo sabía Que si tocaba La puntica De tu manto Sería sanada De mi enfermedad Señor Y mira El milagro Ha ocurrido Estoy sana Ya no tengo más Esa enfermedad Tan terrible Que yo tenía 12 años Y Jesucristo La miró Con compasión Jesucristo Le dijo Diga conmigo Hija Tu fe te ha salvado Tu fe te ha salvado Queda libre Queda libre De tu azote De tu azote Y de tu enfermedad Y de tu enfermedad Vete en paz Vete en paz Aquella mujer Amados hermanos Feliz De que Jesús La sanó Ella seguía A Jesucristo Por donde quiera Que el iba Ella estaba agradecida De ese gran milagro Que le hizo Mi Jesús Ella estaba Contenta Llegó Jesús Amados hermanos Ya va llegando A la casa de Jairo Cuando se le acercan Uno de esos Que siempre cargan Las malas noticias Agua fiesta Y le dijeron Jairo Para que molestas Más al maestro Tu hija Ha muerto Ha muerto Se murió Ya no lo molestes más Déjalo tranquilo No es necesario Que vaya a tu casa Porque la muchacha Se murió Se murió Y Jesucristo Le dijo a Jairo Diga conmigo No temas No temas Cree solamente Cree solamente Diga conmigo No temas No temas Dile al que está a tu lado No temas No temas Cree solamente Cree solamente No temas No temas No temas No temas Lo contrario del temor Es la fe Aleluya Amén La fe en Dios Aleluya Si tú crees en Dios No vas a andar asustado De que el malandro Te va a quitar Hasta el nombre Te va a quitar la cartera No Vaya con fe En el nombre del Señor Y si el malandro viene Usted Párese con fe Y dígale que el Señor Te reprenda Salve En el nombre de Jesús Hoy poder En la sangre de Cristo Amén El pastor Saturnino Venía en una buceta Y le estaban quitando todo Desvalijaron a todo el mundo Y cuando llegaron Donde Saturnino Le dijeron Entrégame el teléfono Y él le dijo Que el Señor te reprenda Ah no Este es evangélico Aleluya Diga gloria a Dios Gloria a Dios Dale la gloria a Dios Gloria a Dios Diga gloria a Dios Gloria a Dios Malandro no se mete con evangélico Porque el evangélico Tiene el poder de Dios Malandro que se mete con evangélico Lo matan antes de una semana Porque Dios anda con nosotros El que está con nosotros Es mayor Que el que está en el mundo Alabado sea Dios Bendito sea Dios Vive Jesús Como fue que le dijeron a Jairo No molestes No molestes más al maestro Ya tu hija Pues pues Se murió Tu hija se murió Para que molestas Ya no tienes que seguir molestando Al Señor Tu hija está muerta Y como le dijo el Señor a Jairo Como le dijo Jairo 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 No temas No temas Cree solamente Cree solamente Cree solamente Como le dijo el Señor a Jairo No temas No temas Cree solamente No temas Cree solamente Jairo Y Jairo Le creyó al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Si el Señor me dice Que no temas Yo no tengo por qué temer Amén Porque Y lo mismo que Cristo Le dijo a Jairo Se lo está diciendo A mi hijo Juan Amén Se lo está diciendo A mi hijo Isidro Amén Se lo está diciendo A Kibor Se lo está diciendo A Lara Se lo está diciendo A la humanidad A los que me están escuchando En el Zulia En portuguesa Gloria a Dios Los que me están escuchando En el Perú Los que me están escuchando En Israel En Dinamarca En Suecia En España En Australia En Australia Amén 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 Le doy toda la gloria A Dios Amén Yo siempre Le había pedido a Dios Yo le decía Señor Yo quiero poner un pie en el sol Y el otro sobre la luna Para predicarle a todos los habitantes de la tierra Eso sí Sin estarle pidiendo a nadie Sin estar mendigando Tú eres el dueño del oro y de la plata Yo quiero predicarle a toda la humanidad En los cinco continentes Pero sin estar limosneando Sin estar poniendo cara por ahí de miserable Ayúdeme Que me van a cortar satélite Me van a cortar Me van a quitar No, no, no A mí no me van a quitar nada Porque Dios es el dueño Del oro De la plata Del cielo De la tierra Aleluya Bendito sea Dios Vive Jesús Cuando yo le decía esa broma a Dios No existía el internet Hermano Como todo tiene su tiempo El Señor El Señor El Señor El Señor Nos fue preparando Para esta broma Y el Señor Ahora A través del internet Nosotros le estamos predicando A toda la tierra Amén Le estamos predicando A los cinco continentes Sin necesidad de estarle pidiendo a nadie Alabado Gloria a Dios Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea Dios Los llorones Los llorones Hay llorones profesionales allá en Israel Así como hay rezanderos en todas partes Le pagan a los rezanderos para que ellos lloren y para que recen y digan sus cosas Hermano Cuando llegó Jesucristo Jesucristo dijo ¿Por qué alborotan ustedes? La muchacha no está muerta Sino que está dormida Ella está dormida No está muerta Gloria a Dios Aleluya Aleluya Este está loco Quique Quique dormida Si ya la bañaron Ya le cambiaron la ropita Le pusieron zapatos nuevos porque la vamos a enterrar Y está fría Y él dice Quique Quique está dormida Ni la ha visto Y dice que está dormida Hermano Antes que nosotros naciéramos Ya el Señor nos vio Así es Nos conoció por nombre y apellido Amén Él sabe donde vive Él sabe lo que come Él sabe lo que hace Él te ama Él te ama Él te ama Él te ama Con amor eterno Bendito sea Dios Amén Amén ¿Sabe lo que hizo Jesucristo? Los echó a toitos para afuera Fuera de aquí Y entró con el papá y la mamá Y solamente le permitió Aquellos tres más allegados Que siempre andaban con él Pedro, Juan y Jacobo Entraron al cuarto donde estaba la muchacha Y Jesucristo la agarró por la mano Agárrale la mano al que tiene al lado Agárrale la mano Le agarró la mano Y Jesucristo le dijo con autoridad Diga conmigo Talita cumi Talita cumi Como le dijo el señor Talita cumi Eso traducido significa niña A ti te digo Levántate 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 Y la muchacha abrió los ojos Y la muchacha se levantó Amén Y dice la Biblia Que la muchacha Comenzó a andar Empezó a caminar ¡Dene la gloria a Dios! ¡Diga gloria a Dios! ¡Diga gloria a Dios! ¡Diga gloria a Dios! ¡Diga gloria a Dios! Allá en Jerusalén En la calle King George Al lado de la Ben Yehuda Hay un arco grande Y en el arco Una inscripción Que dice Diga conmigo Talita cumi Talita cumi ¿Cómo dice la inscripción? Talita cumi Talita cumi Niña A ti te digo Levántate Justamente allí Hace dos mil años Estaba la casa Estaba la casa Amados hermanos Donde vivía esa muchacha ¿Por qué? Tienen ese arco ahí Será para recordar El gran milagro Que hizo Jesús ¡Diga gloria a Dios! ¡Diga gloria a Dios! ¡Diga gloria a Dios! Y Jairo Jairo hizo Todo un arco Mis amados hermanos Y ahí está la inscripción Hasta el día de hoy Han tumbado la ciudad Muchas veces Pero ese es un testimonio Esta noche Los que serán sanados Llevarán en su corazón Llevarán en su corazón El recuerdo Del amor de Jesucristo Amén La compasión del Señor Amén El poder del Maestro Porque nada imposible Que hay para el Señor Diga gloria a Dios ¡Gloria a Dios! Cuando la muchacha Se levantó y caminó Jesucristo dijo Diga conmigo ¡Dale de comer! ¡Dale de comer! ¡Dale de comer! ¡Dale comida! ¿Cuántas horas tendría la pobreza? 12 años de edad Tenía la muchachita Toda una jovencita Adolescente Jesucristo dijo ¡Dale comida a la muchacha! Y la muchachita Amados hermanos A tremendo plato Debe haberse tirado Esa tripona ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Dale de comer! Esta noche Los que vinieron enfermos Hay esperanza para ustedes ¿Sabe por qué? Amén Diga conmigo Porque Jesucristo Es el mismo Porque Jesucristo Es el mismo Ayer Ayer Hoy Hoy Y por todos los siglos Y por todos los siglos Él mandó a sus discípulos Que fueran a sanar a los enfermos Echar fuera a los demonios A resucitar a los muertos A limpiar a los leprosos Eso sí Él les dijo Diga conmigo De gracia recibiste De gracia recibiste Date gracia Date gracia Nosotros no cobramos por los milagros No cobramos por las sanidades ¿Sabe por qué? Porque los milagros No los hace el pastor Isidro Rodríguez Los milagros No los hace mi hijo Juan Vance Los milagros No los hace el hermano Puerta Tenemos aquí un evangelista Que nos está visitando Él anda Amados hermanos Por África Por Brasil Por todas esas partes Él ha Ha visto milagros del Señor Pero él no hace los milagros Los milagros los hace Jesucristo Gloria a Dios Diga conmigo Jesucristo dijo Jesucristo dijo Estas señales Estas señales Seguirán 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 A los que creen En mi nombre En mi nombre Echarán fuera demonios Echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Hablarán nuevas lenguas Si beben cosas mortíferas Si beben cosas mortíferas No les hará daño No les hará daño Sobre los enfermos Sobre los enfermos Ponderán las manos Ponderán las manos Y los enfermos Y los enfermos Sanarán Sanarán Así de sencillo Así de sencillo No necesitamos convencer a Dios Para que sane a los enfermos Diga conmigo Jesucristo dijo Jesucristo dijo Estas señales Estas señales Estas señales Seguirán Seguirán Oiga bien Seguirán Seguirán A los que creen A los que creen Han pasado dos mil años Y por donde quiera que vamos Por donde quiera que vamos Cada vez hay más milagros Aleluya Cada vez hay más milagros Porque hay más gente enferma Más gente necesitada Pero estas señales Van a seguir Solamente a los que creemos Aleluya Diga conmigo Jesucristo dijo Jesucristo dijo Estas señales Estas señales Seguirán Seguirán ¿A quién? A los que creen A los que creen No es a los evangelistas No es a los grandes maestros De la Biblia No es a los grandes pastores No es a los que se sabe En toda la Biblia De memoria No Estas señales Seguirán A los que creen A los que creen He tenido experiencias Tremendas Muchachos que vienen La primera noche Damos una demostración Del poder de Dios Esta noche Es demostración Del poder de Dios Alabado sea Dios Aleluya Alabado sea Dios Mañana Estaremos orando Para que ustedes Reciban este poder Que Dios me ha dado Y para que ustedes Sánegan a los enfermos Y echen fuera A los demonios Y levanten paralíticos Y den la vista A los ciegos Porque nada imposible Hay para Dios Hay para Dios Todas las cosas Son posibles para Dios Lo que ustedes van a ver En esta noche Es una cosita así Chiquitica Comparado con lo que Vamos a ver mañana ¿Por qué? Porque la Biblia dice Que la gloria postrera Es mayor que la primera ¡Amén! Gloria a Dios Diga conmigo Y que se preparen Los que están oyendo En casa Y que se preparen Los que están oyendo En casa Se acabó el dolor Se acabó el dolor La brujería La brujería La hechicería La hechicería La ruina La ruina El pleito en el hogar El pleito en el hogar La homosexualidad La homosexualidad El lesbianismo El lesbianismo La droga La droga El tabaco El tabaco El chimó La mentira La mentira El sida El sida Se acabó la maldición Se acabó la maldición Ahora viene la bendición Ahora viene la bendición Gloria a Dios Gloria a Dios Si puedes creer Si puedes creer Al que cree Al que cree Todo le es posible Todo le es posible Deme ese aplauso al Jesucristo Gloria a Dios Denle la gloria a Dios Denle la gloria a Dios Gloria a Dios Abra la boca Denle la gloria a Dios Diga Gloria a Dios Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios Diga yo le doy la gloria a Dios Yo le doy la gloria a Dios Diga conmigo yo le doy Yo le doy La gloria La gloria A Dios A Dios Porque Dios es celoso Porque Dios es celoso Y Él no comparte su gloria con hombres Él no comparte su gloria con el hombre Ni con escultura Ni con escultura La gloria es de Dios La gloria es de Dios Todo lo que veamos en esta noche aquí en este lugar Le estaremos dando la gloria ¿A quién? A Dios La gloria a Dios Que nadie vaya a creer Que el hermano Puerta es un santo aparecido Un santo milagroso No soy ningún santo milagroso ¿Están de acuerdo con Jesucristo? Sí Amén Diga conmigo Jesucristo dijo Jesucristo dijo Yo soy el camino Yo soy el camino La verdad La verdad Y la vida Y la vida Y nadie viene al Padre Y nadie viene al Padre Sino por mí Sino por mí Jesucristo dijo Jesucristo dijo Yo soy el camino Yo soy el camino Hay mucha gente buscando caminos, amados hermanos La Biblia dice que hay caminos que al hombre Parecen derecho, pero su fin son caminos de muerte Caminos de perdición El único camino que nos da la vida eterna El único camino que nos lleva a la patria celestial El único camino que nos acerca al Padre Se llama Jesucristo 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 Si la gente, amados hermanos Tomaran este camino Viviríamos como hermanos Viviríamos en familia Viviríamos felices Yo soy testigo De que esto funciona Mis amados hermanos Tengo una familia numerosa De diecisiete hijos Y los que faltan Y yo quiero decirte que somos un equipo Un equipo feliz Esta gente que andan conmigo, amados hermanos Recorriendo ciudades del país Hemos salido para visitar nueve ciudades del país Y durante el recorrido No andamos peleando Andamos como hermanos Como familia Somos amigos Queremos ayudarnos los unos a los otros Y es así como Dios quiere que nosotros vivamos Diga gloria a Dios Los pajaritos cantan Los pajaritos no pelean Dios quiere que nosotros vivamos como hermanos Pero para esto necesitamos aceptar al Señor Hoy, esta mañana Escuché un testimonio conmovedor Una familia numerosa de aquí Y esta familia, mis amados hermanos Tenían un hijo loco Y ese muchacho Le amarraban con cadenas Rompía las cadenas Tenía el diablo adentro Cuánto sufre una madre Cuánto sufren sus hermanos Con un hijo endiablado Y aquel muchacho Amados hermanos Aquel muchacho tenía el infierno adentro Pero Dios que es misericordioso Les permitió probar otros caminos Fueron dos veces al brujo Les cobró dinero Le decía está bien, no tiene nada Regresaba a la casa Con el diablo más fuerte todavía Hasta que Dios llevó a un hermano Humilde hermano Un hermanito Un creyente Llegó a esa casa Y lo miró Aquí la gente se conoce Y le dijo Carlos ¿Quieres Que el Señor te ayude? Que el Señor te ayude Yo no quiero ser evangélico No te estoy hablando De ser evangélico Que si quieres que Jesucristo Te ayude No quiero No quiero No quiero No quiero ser No quiero ser de esa religión Carlos En el nombre del Señor ¿Quieres recibir a Jesucristo? Hermano El Espíritu Santo lo tocó Él dijo Si Quiero recibir a Jesús Y en el momento quedó sano ¡Sano! ¡Sano! Se fue el diablo Amén Porque los demonios no pueden soportar El nombre de Jesús En el nombre de Jesús echamos fuera a los demonios Sanamos a los enfermos Limpiamos a los leprosos Resucitamos a los muertos Los ciegos reciben la vista Los sordos oyen Los puros hablan ¡Los paralíticos caminan! ¡Los paralíticos caminan! ¿Vive o no vive? ¡Vive para siempre! Ya su nombre Gloria a Dios Mire como el Señor me ha fortalecido 75 años Y usted me ve brincando y saltando como un pajarito Y usted dice ¿A qué se debe eso? Yo no como coca Pero tengo el que hace la coca ¡Aleluya! Tengo a Jesucristo El Todopoderoso El Rey de Reyes El Señor de Señores ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! Bendito el Señor Diga conmigo El que tiene a Cristo El que tiene a Cristo Tiene vida eterna Tiene vida eterna Y el que no tiene a Cristo Y el que no tiene a Cristo No tiene la vida eterna No tiene la vida eterna Sino que la ira de Dios Sino que la ira de Dios Está sobre Él Está sobre Él Todo le sale mal Todo le sale mal Hasta que venga Jesucristo Jesucristo es la solución Jesucristo es la solución Contra el pecado Contra el pecado Contra la condenación Contra la condenación Contra tus problemas Contra tus problemas Jesucristo es la única esperanza Jesucristo es la única esperanza Vamos a inclinar nuestra cabeza Para hablar con Dios Orar es hablar con Dios Jesucristo dice en su palabra He aquí yo estoy en la puerta De tu corazón llamando Si alguno oye mi voz Y abre la puerta De su corazón Entraré a Él Y cenaré con Él Y Él cenará conmigo Pon tu mano Sobre tu corazón Pon la mano Sobre tu corazón Ahora nadie me mire Vamos a mirar al Señor Con los ojos del alma Cierra tus ojos Y hablemos con Dios Agarre ese corazón Pecaminoso Ese corazón de piedra Agárralo En el nombre de Jesús Vamos a sacar el pecado La inmundicia Los malos pensamientos Porque del corazón del hombre Salen las abominaciones Los adulterios La mentira El odio La guerra Los vicios El adulterio La fornicación La hechicería La brujería El lesbianismo La homosexualidad La homosexualidad Agarre ese corazón De piedra Para que el Señor Lo cambie En un corazón De carne Y ahora Me declaro pecado Me declaro pecador Me declaro pecador Yo soy culpable Yo soy culpable De la muerte de Cristo De la muerte de Cristo Él murió por mis pecados Él murió por mis pecados En la cruz del Calvario En la cruz del Calvario Era yo quien debía morir Era yo quien debía morir Por mis pecados Por mis pecados Él nunca pecó Él ocupó Él ocupó mi lugar Él ocupó mi lugar Murió por mí Murió por mí Para darme vida eterna Para darme vida eterna Jesucristo Jesucristo Hijo de Dios Hijo de Dios Confieso con tu boca Confieso con tu boca Que tú eres mi Señor Que tú eres mi Señor Mi Salvador Mi Salvador Mi hermano mayor Mi hermano mayor Mi esperanza Mi esperanza Mi ayudador Mi ayudador Señor Jesús Señor Jesús Yo abro mi corazón Yo abro mi corazón Para recibirte a ti Para recibirte a ti Entra en mi corazón Entra en mi corazón Y quédate en mi corazón Y quédate en mi corazón Para siempre Para siempre Salva mi alma Salva mi alma Escribe mi nombre Escribe mi nombre En el libro de la vida En el libro de la vida Yo no quiero perderme Yo no quiero perderme En ese infierno terrible En ese infierno terrible Yo quiero ir al cielo Yo quiero ir al cielo A vivir contigo A vivir contigo Donde están los ángeles Donde están los ángeles Donde están los ángeles Millones de redividos Millones de redividos En las calles de oro En las calles de oro Donde no hay llanto Donde no hay llanto Ni tristeza Ni dolor Ni tristeza Ni dolor Donde todo es gozo Donde todo es gozo Y paz Y paz En la presencia Del Señor Por gracia Por haberme escuchado Por haber entrado A mi corazón Soy de Cristo Tengo la vida eterna Él ha perdonado Mis pecados Soy salvo Confieso a Jesucristo Confieso a Jesucristo Como mi Señor Como mi Señor Mi Salvador Mi Salvador Mi ayudador Mi ayudador Para siempre Para siempre Gracias Jesús Gracias Jesús Quédate aquí en mi corazón Quédate aquí en mi corazón No te salgas nunca No te salgas nunca Soy tuyo para siempre Soy tuyo para siempre Dios mío Dios mío Tú eres mi Padre Tú eres mi Padre Y yo soy tu Hijo Y yo soy tu Hijo Para siempre Ahora pertenezco Ahora pertenezco A la familia de Dios A la familia de Dios Y cuando yo parta De este mundo Y cuando yo parta De este mundo Vendrán los ángeles Vendrán los ángeles A buscar mi alma A buscar mi alma Para llevarme Para llevarme A la patria celestial A la patria celestial Soy de Cristo Soy de Cristo Para siempre Para siempre Soy salvo Soy salvo Dios mío Dios mío Dame el gozo De la salvación Dame el gozo De la salvación Que nunca niegue tu nombre Que nunca niegue tu nombre Que no me avergüence Del evangelio Que no me avergüence Del evangelio Porque es poder de Dios Porque es poder de Dios Para salvación Para salvación De todo el que cree Soy salvo Soy salvo Levante la mano Diga Soy salvo Soy salvo Tengo la vida eterna Tengo la vida eterna Tengo la vida eterna Dele un aplauso al Señor Diga gloria a Dios Gloria a Dios Dele un abrazo a su hermano Que está a su lado Dígale Dios te bendiga Dios te bendiga Aleluya Gloria a Dios Ese aplauso al Señor Gloria a Dios Dáselo fuerte Dáselo fuerte Saluda a tu hermano Que está a tu lado